Y acuérdate de Bill en el maco de la banda Del 4x4 y los que caen carretera y autopista abajo Y acuérdate de las caravanas de los coches Pitando a una bala que siempre huye sin dejar encima sus cartas Y no volverán a salir por esa puerta Los amos del piano bar se lamentan Y en el avión ya no queda nada de alcohol Nos estrellamos Y acuérdate de las albajadas de los pisos de Sierra Nevada De la tierrina, peniche y las trampas en Malta Y acuérdate de los que acabaron Los que nunca hemos empezado De las mañanas en vistas y el fin del verano Y no volverán a salir por esa puerta Los amos del piano bar se lamentan Y en el avión ya no queda nada de alcohol Nos estrellamos Que más me da, no voy a perder el control Luchis y saquen un piso de Nueva York Que más me da, no voy a perder el control Luchis y saquen un piso de Nueva York Y cuando acabe Cuando acabe todo esto Ya volverán las zapatillas Que perdí Por culpa del amor